Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jack Pungo con un video más de Splatoon 2 Amigos, bienvenidos a la continuación de esta guía gameplay donde recordarán que estamos haciendo el modo historia Y el objetivo principal es encontrar la parte de arma, encontrar el pergamino y si hubiera, pues también lo que son los tickets Entonces, vamos a iniciar amigos, vámonos directamente a lo que es el cañón pulpo Por cierto, hoy hay Salmon Run y acaban de, bueno acabo de ver que pusieron unas botitas que probablemente vaya a estar peleando por esas botas Me gustaron bastante, entonces, puede, puede que hagamos algunos videos de Salmon Run Entonces, nos quedamos amigos en que estamos exactamente, o llegamos en el capítulo anterior a lo que es el baluarte manto Pero también quería comentarles que en esta parte, algunos me han estado preguntando Oye, y para que nos sirven las partes de arma, para que nos sirve agarrar tanto caviar, para que sirven los pergaminos y todo El pergamino solamente es como para la historia, un poquito de la historia de Salmon Run Y lo que son las partes de arma, sirve para mejorar, obviamente, armamento que nosotros tenemos Entonces, vean, de aquí tenemos armas adicionales, podemos hacer mejoras a todas estas Pero me gustaría, me gustaría primero, este, aumentar lo que es el nivel de esto ¿Qué podría ser? Necesitamos dos piezas de arma Necesitamos 1500 de caviar Y si lo tenemos, así que vamos a leveler esto A ver, perfecto Tenemos al máximo, ahora si, nuestro tanque Y también esta arma me gustaría utilizarla Nos piden tres piezas de arma y 1500 de caviar Entonces, vamos a aumentarla también a nivel 3, ¿por qué no? Esta arma me gusta muchísimo, carajo Y ahora, pues, ya con dos piezas de arma y 500 podemos adquirir la ramo bomba Bueno, pues, ¿por qué no? Sale, tenemos todavía lo suficiente, ahora si adquirimos todo esto Y amigos, es lo que podemos hacer con lo que son las piezas de arma y todo esto Podemos aumentar todo lo que es el nivel de todas estas benditas armas, ¿sale? Entonces, ya vieron para qué es esto Y después de esto, vámonos amigos, ahora si directamente a continuar Vámonos a la zona 4 Porque aquí tenemos que iniciar lo que es el gameplay En el episodio anterior, si ustedes recordarán Ya hicimos lo que es la apertura de todos los escenarios que hay en este nivel Entonces, miren, aquí pueden darse cuenta Ya están todos, todos desbloqueados Lo hicimos esto en el episodio anterior Miren, están ahí absolutamente todos Pero recuerden que también nos hace falta encontrar el pergamino Y la parte de arma de este nivel Entonces, primero vámonos a lo que es esta Que es la pista secreta, que es pleno Es el escenario número 16 Y a la petición de Jairo Así que, vámonos para adentro amigos Vamos a ver qué tal nos va Saludcita para todos Ay carajo, bueno Espero, espero me pueda ir súper genial Estamos aquí y Jairo nos va a dar un arma ¿Te importaría usar esta arma? Los datos que recopiles me vendrían de maravilla Ok, tenemos el rociador de élite Y esto está súper genial Fue petición de Jairo Pero les digo que está súper genial Porque fue el arma que mejoramos La tenemos ya al máximo A ver, te reviento No, no puedo reventarte a ti A ver a ti ¿Por qué no puede reventar a nadie? A ver, perfecto Vale, reventado uno A ver No A ver Carajo, ¿por qué no les pego en la cabeza? Ahí está, perfecto A ver, no sé si estos dejan de salir o no Que creo que no A ver Creo que no Entonces, vamos avanzando por aquí Nada más hay que tener muchísimo cuidado De cómo van girando estas cosas A ver, por aquí Por acá, por acá Perfecto, vale Ahora A ver, reventado Te reviento Parecen bolas de billares Digo, de boliche, carajo A ver Tenemos que ir en zigzag Porque estas bolas A ver, van saliendo por aquí Van saliendo por allá A ver, te reviento Pues tengo que decir que sí El tanque dura un poquito más A ver Por acá puedo subir Por aquí, vámonos A ver Te reviento, carajo Vale, perfecto Ok, siguen saliendo Entonces, a ver Me llevo el robo Ahí está, perfecto Podemos seguir avanzando por acá Y amigos, tenemos el problema De que les digo Estos niveles Yo ya nunca los he jugado Bueno, nunca los jugué Nunca llegué a esta parte Así que puede que me tarde un poquito más En ver dónde está el pergamino Y la parte de arma Porque recuerden que esto Es con paciencia, carajo Entonces, a ver Por ahí Aguas, aguas Porque miren Estos de aquí A ver Hay unos por acá Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Perfecto, vale Lo reventamos Acá hay un globo Acá hay otro Cuidado con las bolas de boliche Que por cierto Ya tiene un rato Que no voy al boliche Carajo, me gustaría ir otra vez Pero Pues a ver Cuando puedo Porque anda medio cariñoso Lo que es ese boliche Entonces, a ver Por aquí En bravo Gracias, Tina Peo ¿Me podrías decir Dónde, benditos canarios Está el pergamino Y la parte de arma, Tina? A ver Espero yo no dejar nada Vámonos hacia el siguiente punto de control Y en caso de que yo no los llegue a encontrar Al finalizar lo que es Todo lo que es de aquí en gameplay Pues ya les estaré diciendo Dónde la podemos encontrar Porque Tenemos también que avanzar Vale, ahora Y vámonos por aquí A ver, acá hay dos Que me van a necesitar problemas Voy a aventar una bomba por ahí Perfecto Ya están muertos A ver, reviento a ese Ok Ahí hay uno Ahí hay uno, amigos Que es un francotirador Ya lo vi Ya vi a un francotirador Por acá A ver Por ahí arriba Debe de haber algo, ¿verdad? ¿Y cómo canarios Llevo ahí arriba? A ver Debe de haber ahí algo Porque Inclusive hasta podemos pintar Entonces, a ver ¿Cómo puedo llegar ahí arriba? A ver, a ver, a ver Ok Tendría que ser De aquel lado ¿Ya vieron? Vean cómo se van abriendo Esas como puertas Se me hace que es más adelante Entonces, vale Vamos a continuar por acá A ver No, no ¿Por qué no les puedo pegar, carajo? A los que van girando Ahora Ya vi que hay un francotirador Por ahí arriba Hay que tener mucho cuidado No dejes que te detecte Este octotirador A ver Puedo hacerle así Corre, corre, corre Me puedo esconder aquí en las bolas A ver, a ver, a ver, a ver Miren ¿Qué hubo? A ver, no, no No, no A ver, te reviento, te reviento Te reviento Ahí está, perfecto Reventado ese Aquí obtenemos algo Y acá hay una luz Vale Ya vi dónde está la parte de arma Acá está, amigos Así que vámonos para abajo Y pues bueno Aquí encontramos El primer Este Pieza secreta Aquí encontramos La pieza de arma Y ahora Déjenme subir Acá hay dos globos A ver, a ver, a ver Déjenme llevar los globos A ver Uno Dos Perfecto, vale Vamos súper genial Ya encontramos El primer secreto De este nivel Podemos seguir avanzando Pero A ver, por aquí abajo Por aquí abajo Nada Nada por aquí Nada por allá A ver, reventamos esto Vámonos para arriba Así Perfecto Vale Llegamos al siguiente punto de control Y dice Así se hace Yo estoy casi seguro Que allá arriba Debe de ver algo Pero bueno A ver Vámonos hacia el siguiente punto de control Porque estoy casi seguro Que por aquí ya no puedo llegar a ningún lado A ver, por allá Vale Es que sí podemos pintar por ahí No sé si allí en medio Sé la parte de lo que es el pergamino Pero pues en línea Vámonos para allá Miren Si nos aventaron Nos aventaron súper lejos Carajo Ok Espero no haber dejado Lo que es el pergamino A ver Vámonos por acá A ver Aviento una bombita por ahí Perfecto He reventado uno Cuidado con esta tinta A ver Hay otro aquí abajo ¿Verdad? A ver Aviento otra por allá Y se aviento otra Por allá Perfecto Vale Ya está reventado Y ahora A ver Aquí debe de haber algo Aquí abajo Carajo Aquí debe de haber algo Ay carajo Quité A ver Aquí Aquí debe de haber algo Porque hay muchos Miren Hay muchas de esas cosas Ay Cuidado Cuidado A ver Por aquí habrá algo Allá Era donde les decía Que probablemente Pudiera haber algo Pero A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Es que no veo Que haya algo A ver Déjenme analizar bien Todo el terreno No Por acá abajo Tampoco A ver Por acá Por acá Nada 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 Cuidado Cuidado Pues creo que no hay nada Caramba Pues no ¿Verdad? A ver No hay nada Por allá No puedo llegar No sé por qué Siento que en ese nivel No vamos a poder encontrar El pergamino Pero pues bueno A ver Vamos a seguir intentándolo Vámonos para arriba Cuidado con estas bolas De boliche A ver El último tremo Va a ser más difícil Ok Ya me di cuenta de eso A ver A ver Me aviento por acá Cuidado A ver Acá hay más caviar Pero Primero te reviento a ti Ahí está Perfecto Ahora A ver Estoy casi seguro Que por ahí debe de estar El bendito pergamino Carajo Pero lo que no sé Es dónde A ver Globo Globo Y me quito Porque ya debe de venir La bola de billar Por aquí Digo la bola de boliche Ajá Perfecto A ver Por acá No seas paisano Agárrate Lo bueno Que no llegue Al siguiente punto De control Pero Es que quiero ver Amigos Quiero ver Si por ahí Es el pergamino Estoy casi seguro Que debe de estar aquí Carajo Pero No tengo idea Espero que no haya quedado allá Bueno A ver Vámonos 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 Ya Vámonos A ver Otra bomba Por allá Ahí está Reventado Los dos Los dos que andan Por ahí A ver Así Ahí está Perfecto Reventada Y ahora A ver Cuidado con esto Cuidado con esto Cambiar por aquí Que a ver Por allá A ver A ver Así Así Esto pasa por acá Creo que no hay nada ¿Verdad? Y por aquí Tampoco Por acá No Nada 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 Pues creo que no hay nada Ustedes A ver No Pues no A ver Vámonos por arriba Es que ya no hay nada Ya me estoy dando cuenta Que no hay nada Carajo Nada más estoy perdiendo el tiempo Lo puro paisano Pero bueno A ver Tinto por aquí Ay cuidado con eso Viene la bola Por allá A ver Cuidado Quidado Quidado A ver Así A ver Asá Te reviento así Te reviento acá Así Perfecto Vale Ahora Estoy casi bendito Seguro que el pergamino Estaba de aquel lado Carajo Ah Que cosa A ver Agarro el caviar Me regreso Ay Quítate Perfecto Bueno Vamos a ver El siguiente punto de control Si dejé lo que es el pergamino Amigos Ni modo Ah No Ay Estoy bien paisano Miren Ya nos mandaron A donde yo decía Bueno Discúlpenme Yo les dije que estos niveles No los No los conozco Y si me gustaría encontrar Absolutamente Todo Entonces A ver Ah Por aquí ya no hay nada Por aquí nada Vale Vámonos para acá Uy ¿Qué es eso? Órale No avienten bolas Carajo A ver Por acá no hay nada Por acá nada Es que vean nomás Vean que bolototas Me están aventando por ahí Ah Quítate 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 Ay Apenas y pudimos movernos Carajo Vean que super bolote es esto A ver La podrían reventar La podría reventar A ver No Esta ni de chiste La reviento Entonces Supongo yo que es con el cañón Pero miren Por allá arriba Debe de haber algo también Ah Hay una caja A ver Cita L Para arriba Para arriba Para arriba Así ¿Y con cuál disparo? Con este Ah ya está el pergamino Carajo A ver Ok Con esto Si que reviento Estas super bolotas Vale A ver Saldrá otra Ok Si sale otra Pero ya me di cuenta Que tengo que irme rápido Entonces para allá A ver Ok No le reventé Tengo que pegarle exactamente A donde está el cristal Entonces aquí Miren exactamente Ay Ay carajo No le di Tengo que pegarle al cristal Nada más debajo tantitito Aquí A ver Baja 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 Así Estoy bien paisano Ya le calculé Ya le calculé Disculpen amigos Es más fácil pegarle al aire Que pegarle a la bola Así que a ver Está aquí Pueden creerlo Que no le doy A ver Vale No es Disparo Ya No le doy Carajo Porque la primera vez Si le di ahorita Ya no le doy nada A ver Disparo Ya No No Ah Estoy bien paisano Neta Estoy bien paisano Carajo A ver A ver Está Ahí Es que ni siquiera Le doy Estando así A ver A ver A ver Así Perfecto Vale Ahora si Le di Corre 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 Corremos por aquí Corremos por allá A ver si puedo Entendar aquí Si Corre 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 Viene la bola Viene la bola Perfecto Vale Llegamos por acá Amigos Acá está el pergamino Yo lo vi desde hace ratito Aquí está Perfecto Pues ya tenemos Partenerma Ya tenemos pergamino Y ahora ya nada más Tenemos que irnos por aquí Poco a poquito Carajo A ver Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Es para allá No poco a poco Para acá Para allá Para allá Para allá Para allá Corre 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 Por aquí Por aquí Por aquí Es por acá arriba Si Vale Ahora si Vámonos para arriba Perfecto Me tardé un poco más De lo normal Pero amigos Ya tenemos parte de arma Tenemos el pergamino Y que ese es el objetivo Principal De lo que es Esta Kia gameplay Entonces Por aquí podemos Entintar también Vámonos para arriba A ver así El volvagre ¿Dónde está el volvagre? Está hasta allá Ya lo vi A ver Aquí abajo ¿Qué canarios hay? ¿Qué canarios hay? Aquí no hay nada 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 Que son bolas Otra vez de esas cosas A ver Vale Por aquí A ver Por acá Móvete 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 Así Perfecto Podemos entintar Por aquí también Esto Ay cuidado 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 Ok Esta tinta Sí que revienta Esas bolas Lo cual está Súper genial Pero A ver Cuidado Así Perfecto Me llevo esto Corre 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 Perfecto Súper Perfecto A ver Reviéntense Ya vieron Ahora sí Podemos pasar para allá Ay No estás paisano A ver Otra vez Entinta todo esto Ajá Perfecto Vámonos para arriba Para arriba Carajo Vale Ahí salimos Llegamos Aquí a la parte de arriba Aquí está el volvagre Y nivel superado Ahí está Nos hicimos 12 benditos minutos Pero No pudimos pasar bien ¿Sale? A ver Vale Ahí está el primero amigos Ahí está el primero Pista secreta Pleno Ya hicimos el siguiente nivel Y tenemos una parte De lo que es la historia De Splatoon Se buscan recolectores De bobesillos dorados No se requiere experiencia Previa en el sector Ni formar parte De un rango de edad concreto ¿Quieres dinero fácil? Una fuerza con un amigo Y consigue el trabajo De tus sueños Bueno Es lo que les digo Es como historia De lo que es todo el juego De Splatoon Anteriormente ya nos habían dicho Un como tutorial De lo que es la ropa Y todo eso De como se hacían Y pues bueno Dice Solo faltan 5 volvagres más Ok Tina Ya sé que faltan 5 más Ahora ¿Qué les parece amigos? Si van 12 minutos Vamos a dejar lo que es El video por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo De Splatoon 2 Si es así amigos Por favor apoyenme Con un buen like Compartan el video También suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que son los videos Ustedes se los podrán Entrarse De mientras amigos De mi parte Soy Ed Pungao Les mando un fuertísimo abrazo Bueno es todo Ya no se dije Fue lo que dije Pero bueno De mano fuerte Un abrazo amigos Y nos veremos El día de mañana Con otro capítulo De Splatoon 2 Cuídense Adiós